comportamos, quiero decir, en el espacio y en el tiempo también. Estamos en contacto con Daniel Bosque. Daniel Bosque es decano del periodismo minero en la Argentina, es director y fundador de un sitio que recomiendo leer, que se llama Club Minero, y está en este momento en Estambul, la antigua Bizancio, posteriormente Constantinopla, hoy Estambul, en Turquía. ¿Qué tal? Buenas tardes, Daniel Bosque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Gracias por llamarme. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. En primer lugar, y antes de preguntarte sobre el lugar donde estás y qué estás apreciando y qué estás haciendo por ahí, Daniel te quería preguntar sobre cuál es tu visión, qué importancia le asignas a esta noticia que se conoció la semana pasada y se fueron conociendo más datos con los días que fueron pasando, de la compra de Río Tinto, la segunda minera más grande del mundo, comprando Arcadium Lithium, que tiene una presencia muy fuerte, es el principal productor de litio de la Argentina. Ah, maravilloso, porque fue la primera agradecida por esto de haber sido Celeste González con su equipo, porque le dio un brillo y una expectativa cuando decían, no, bueno, ese medio del litio que se va a hacer en Jucú y no va a ser como otros años porque ha caído el precio. Justo esto cayó, la verdad que fue la fresa de la nata, como dicen los españoles, así que ha servido para todo tipo de lecturas. Bueno, lo primero es decir, ¿qué va a hacer Río Tinto con esto? Y sobre todo, pues bueno, Río Tinto es multitárgate, pero no es Glencoe, ¿no? Entonces, tiene lo suyo porque siempre se ha movido en el orden fundamentalmente, en el núcleo del hierro, bueno, Don Guiama antes, algunas cuestiones. Bueno, tuvo en la Argentina aquello que yo lo recordaba en unas crónicas recientes, aquello que lo tuvo que largar porque, bueno, no le funcionaron las expansiones siderúrgicas en aquel momento, en la primera década del siglo, cuando lo de Potasio Río Colorado se obtuvo de Aravale, y bueno, y Vale después, hasta Belló por otros motivos, ¿cierto? Privilegió sus cuentas nacionales y también se fue de Mendoza, pero el que estuvo muy bien fue Miguel Litio, Joe Laurie, ¿no? Según he visto en las crónicas, en Jujuy, que dijo, bueno, se confirma mi presunción de que esta opción, esta fusión de adquisición de Olken, Leiden, Leiden, Olken, era de alguna manera vestir una novia para ponerla con ramo, coche, padrino, para que fuera absorbido por una gran, una... Una mayor. Una mayor, bueno, y ahí está. Poco se dice, Sergio, de algo que es muy interesante, que está en las crónicas del mundo hoy, que es que el hierro está por el piso, el hierro cae a plomo, era una crónica que yo leía en la prensa de salud en los últimos días, que anda por 80 dólares la tonelada, cuando yo recuerdo hace 15, 20 años atrás, alarmadísimo porque estaba cayendo a 100, 110, 120, bueno, el hierro se ha caído porque, como tantas cosas en el mundo hoy lo maneja China, ¿no? Entonces, monopolio, bueno, un gran comprador, gran, gran vendedor, gran facturador, y bueno, y China está estoqueada, ha decidido parar un poquito, ha decidido expandirse de otra manera, y bueno, y todo esto, sin duda, no es el primer tema del hierro que nosotros hemos notado, y vos lo has seguido también, de buena manera lo has escrito, con el tema de Fortescue, ¿verdad? Nuestro querido grupo Fortescue, de Andy Forrest, de Australia, que en el caso de Fortescue tenía otra espada de Damocles en el australiano, que era agotamiento de sus importantes yacimientos, ¿no? Entonces, como abriendo el paraguas, dijo, bueno, vamos por el hidrógeno verde. Es una jugada rara, distinta, que hasta ahora no se ha verificado, ¿no? Siempre que se habla del hidrógeno en el mundo, se dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque pareció que en un momento los caños que no iban a llevar gas ruso en Alemania podían llevar GH2, hidrógeno verde, pero tampoco es tan fácil. Lo que se dijo de la Argentina, el plan Patagonia, todo este tema, bueno, como que nunca termina de arrancar, por suerte para Río Negro, ¿verdad? Porque todo ese espacio de expectativa, de infraestructura y de importancia, hoy lo vine a ocupar. La otra estrella, la otra gran comodidad, de la que se habla mucho, que en Europa obviamente es el GNL, ¿no? Y Daniel, desde el punto de vista de lo que cabe esperar ahora de lo que haga Río Tinto en la Argentina, ¿cómo lo ves? ¿Qué expectativa tenés? Bueno, yo soy un admirador tuyo porque vos frecuentemente haces sinapsis con las cosas, ¿verdad? Y entonces, por eso me compartieron tu maravillosa crónica que se te recomiendo. ¿Cómo se llama la crónica que escribiste? No, yo hice un análisis del mercado internacional de las razones que hay, expectativas de ahí de aumento del precio del litio. El punto es, desde el punto de vista de la Argentina, bueno, obviamente, como vos decís, caída del precio del hierro, Río Tinto está buscando otras fuentes de crecimiento y bueno, le metió al litio. Ahora sería esperar que invierta fuerte, que apueste a aumentar la producción de litio de la Argentina, calculo, pero no lo sé, por eso te pregunto. Sí, pero vos mismo lo dices, que está perfecto porque lo que está muy complicado, muy embromado en el mundo de hace tiempo, de hace meses largos ya, es el litio de roca, ¿verdad? Que en su momento fue el que llevó a Australia allí, a la CUP, con mucho dinero chino, ¿verdad? Mucho fondo chino, pero hoy parece que es el momento de las almueras y que Argentina se va a verificar como un tercer productor en el mundo. Bueno, otra sinapsis bonita. Veía una crónica que había levantado, que han desclasificado unos cuadernos de vitácora, unos diarios de Albert Einstein habiendo viajado por Sudamérica a principios del siglo pasado, ¿no? Y él hacía como un identiquín de los distintos cenáculos con los que estuvo mucho tiempo, porque se dejaba en barco, entonces la gente se quedaba mucho tiempo. Entonces estuvo como un mes en la Argentina, ¿no? Mimado de la intelectualidad, mimado de la colectividad judía. Bueno, y estuvo en Uruguay, estuvo en Brasil. Bueno, a los argentinos, hablando mal y pronto, de alguna manera nos daba con el caño, ¿no? Porque decía, bueno, grandilopuentes, improvisados, confiados, ¿no? Bueno, nosotros tenemos eso, que de repente hacemos un... No es que, por ejemplo, hace 15 años, ¿cierto? Dijimos que era cuestión de soplar y hacer botellas y Vaca Muerta iba a fabricar 300 mil millones de dólares de inversión y se iba a solucionar toda la crisis del sector externo, etc. Bueno, ahora de repente han aparecido cuestiones muy apresuradas. Para mi gusto, ¿no? Dice, bueno, ahora con el... Esto significa, primero, lo he visto al secretario de Minería de la Nación diciendo, fue fundamental el RICI para... Yo siento, yo diría que no. Yo diría que, bueno, puede ser... Perdón, le hemos sacado una piedra del camino, ¿verdad? Entre tantas cosas. Y no es tanto el RICI como otras cosas, ¿cierto? Que fundamentalmente tienen que ver conexamente con la promoción de inversiones. Pero, por otro lado, augurios de que puede crecer el litio del 10 mil a 15 mil, y de 15 mil a 20 mil, y ya ahí hablan de 35 mil. Bueno, habría que ser un poquito más cauteloso porque lo que vivió el NOA en todo este tiempo ha sido una aceleración muy fuerte donde ha quedado mucha gente que no estaba ya en la fase de los proyectos más maduros y ha quedado colgada la brocha porque, bueno, ahí es muy interesante releer, entre tantas cosas, este libro gratuito que yo hice un podcast con ella, de esta chica que vivió en Francia, de Romina. ¿Cierto? Donde ella dice, no, bueno, hay gran cantidad de salares y de proyectos, pero solo los de una alta concentración. Y solo los de una interesante madurez son los que van a poder prosperar porque el resto ha quedado, sí, el catastro todo vendido, movimientos para traspaso y sobre todo, muy interesante, Río Tinto que había ganado 11 mil millones de dólares el año pasado, pero eso significaba entre el 10 y el 15% menos que el año anterior porque ya estaba acusando todo este tema del parate chino. Entonces necesitaba diversificarse de alguna manera y esto de alguna manera es un negocio de oportunidad porque Olken, Mazodayden, Arcadium, hace un año valía muchísimo más. Y vaya a saber que lo vendían, ¿no? Bueno, ahora ha sido muy interesante esta operación y bueno, y ahora, como siempre decimos que pasan estas cosas, nuestra fase ideal siempre es, ahora vendrán caras extrañas, como decía Carlos Galdés. Vendrán caras extrañas, vendrán caras australianas, fundamentalmente. Te había dicho que te iba a preguntar, Daniel, sobre Estambul, pero estamos en la radio siempre corriendo con el tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por el contacto, por la explicación. No tenía esto del hierro, así que es un dato más para tratar de ir haciendo sinapsis presentes y futuras. Gracias. Te mando un abrazo. Seguiremos leyendo. Muchas gracias por llamarnos. Un abrazo grande.